¡Hoy! Minecraft está cambiando Me metí en este mundo 2D de Minecraft Habrán muchísimos mobs, aventuras, dungeons Y podremos comprar hasta objetos en la tienda del aldeano ¡Hola señor aldeano! ¡Hola! Y hasta tendremos mascotitas ¡Mira qué bonitas que son! Comenta si eres Team Perro o Team Gato Abajo en la cajita de los comentarios con un emoji de perrito o de gatito Además, ¡mira qué cuadrado que soy! ¡Estoy bonito, no! ¡Mira qué cute, qué sexy! ¡8000 likes para más videos como este! ¡Ah, sí! Y lucharemos contra un jefe final bastante poderoso ¿Cómo será? Vale, estoy listo ¡No puede ser! ¡Soy 2D, mírenme! O 3D, o soy 2D Bueno, no sé, pero estamos dentro de este juego de Minecraft Que está buenísimo ¡Hola señor aldeano! ¡Wow! ¡Miren el agua! ¡Miren todo, hasta yo! ¡Hola! ¡Hola! Vamos a ver, me dijeron que tengo que hablar con un aldeano Cerca ¿Dónde está el aldeano? Miren, una herrería A ver, vamos a chismosear ¡Uh-huh! A ver, ¿cómo estás señor aldeano? Para conseguir una armadura necesitamos 25 puntitos de estos ¿Qué es esto que son? ¿Esto es como experiencia? ¿Eh? ¡Uh, necesito experiencia! Yo quisiera una armadura de estas Bueno, nos vemos ¡Chao, chao! ¡Hey! Tú eres el aldeano que me dijeron que hablara contigo A ver ¡Hola! ¿Te interesa alguna mascota? ¡Uh! A mí me encantan las mascotas Sí, yo tengo muchísimas mascotas Además, las mascotas te ayudan a destrozar y derrotar a tus enemigos ¡Adopta una! ¡Oh! ¡Qué difícil decisión chicos! ¡Gato o perro! ¡Coloquen abajo en los comentarios! ¡Ustedes son Team Gato o Team Perro! ¡Mmm! Los perros son bonitos Los gatos son... ¡Me voy con un perrito! ¿O con un gatito? ¡Eh! ¡No sé, no sé! ¡Me voy con... ¡Con el perro! ¡Hola! ¡Soy un perrito! ¡Y me encantaría que me adoptaras para ser tu amigo! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Claro que sí! ¡Bienvenido! ¡Te voy a poner... ¡Pepito! ¡Miren! ¡Ya tengo a Pepito! ¡Hola Pepito! ¡Hola Pepito! ¡Hola Pepito! ¡Hola Pepito! ¡Vale! Ahora tenemos que ir por aquí Porque el señor... ¡Uy! ¡Uy! ¿Será que hay que meternos a esa hecha cueva? ¡Y me metí a la cueva! Y miren dice que si... Espada o arco para luchar Yo creo que voy a escoger el arco Me gusta muchísimo más Aparte... Pues no sé, miren El... El esto para atacar Miren creo que hasta tengo un mapa ¡Sí! ¡Sí! Tengo un mapa A ver vamos a la siguiente habitación ¡Uy! ¡Dale! ¡Es que sí! ¡Hey! ¡Un enemigo! ¿Cómo le disparó? ¡Hey! ¡Le está pegando a Pepito! ¡Ahí está! Oye pero que fácil Que chévere está esto Me gusta hacer 2D O 3D como se llame Vale Entonces atacamos estos slimes Y en teoría ya tendríamos que desbloquear ¡Eso! Ya tendríamos que desbloquear Mira Podemos ir a la derecha o a la izquierda Pero yo creo que vamos a desbloquear todas las habitaciones ¡Ahí vamos! Entramos a la vida con permiso ¡Uy! ¡Un zombie! ¡Mira! ¡Una araña! Que chévere que se ven las arañas Y hasta hay carritos como de oro A ver ¿Qué nos dice el mapa? ¿Derecha o arriba? Yo creo que derecha Y después exploramos lo de arriba ¿No? Sí Yo creo que sí Y miren Aquí en mi inventario tengo Una manzana de oro Y esto que es Pet Revive O sea que podemos curar a nuestras mascotas ¡Qué bonito! ¡Un creeper! ¡Cuidado pepito! ¡Cuidado! ¡Muere creeper! ¡Muere! ¡Ahí está! ¡Uy! ¡Nos soltó un corazón! ¿Y esto? ¿No lo puedo agarrar? No Porque ya tengo toda la vida A ver Si voy Sigo derecho O bueno Sí Vamos ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ese zombie vuela! ¡Ese zombie! Digo ¡Muerde! ¡Toma zombie! ¡Toma! ¡Ahí está! ¡Muere! 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 Y mira El pepito nos ayudaba bastante Eso era lo que Eh, pero no le atino ¡Pégale! Soy malísimo con las flechas Ahora sí ¡Ey! ¡Miren! La habitación de arriba Tiene un signo de interrogación ¡Ahí hay un tesoro! ¡Uy! ¡Pero cuál es este tesoro! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Me cura a mí y a mi mascota! Eso está buenísimo Está buenísimo A ver ¡Hay más tesoros! A ver Aquí puedo ¿Esto para qué es? ¿Para salir? No, pero yo no quiero salir Tengo todavía Todo el mundo que explorar Bueno Me devuelvo Perfecto Llegamos a la sal ¡Uy! Eso está buenísimo Cuidado con los esqueletos Los esqueletos ¡Uy! ¡Uy! ¡El creeper! ¡Alérgate! ¡Uy! 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 Explotó ¡Pepito! ¡Pepito! ¡Yo te ayudo! ¡Toma! ¡Toma! Ahí está Ron desbloqueada Ahí está Pobrecito Pepito No quiero ¡Ay no Pepito! No, por favor ¡Uy! ¿Qué pasa si nos tiramos por aquí muchachos? ¡Otro creeper! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado Pepito! ¡No! ¡Uy! ¡Uy! Me quitaron un corazón ¡Ey! Un corazoncito ¡Toma! ¡Toma! Ahí está Perfecto Y mira Tenemos a este creeper aquí Que me dispara Y esta habitación Como que parece de oro ¡Ay! ¡Ay! Ahí está ¡Ey! La araña me está lanzando De la araña ¡Toma! ¡Toma! ¡Grosera! ¡Grosera! Ahí está Perfecto ¡Lo desbloqueamos Y Pepito ¡Pepito! A ver ¿Qué nos dice? Esta habitación también tiene como un signo de interrogación Pero es que esta habitación es como dorada ¡Mmm! Está buenísimo esto A ver ¡Lint! ¡Proyectil! Que hace 50% de daño ¡Uy! ¿Y esto lo podemos usar? Vale Creo que no Creo que es cuando atacamos con nuestro arco Que hace como un 50% de daño ¡No! Pues está buenísimo Nos falta solo la parte de la izquierda ¡Y ya estaría! ¡Mira! ¡Hay un Enderman! ¡Uy! ¡Ay, ay, ay, ay! Cuidado con los Enderman, Pepito ¡Ey! ¡Ay! Se te pegan y todos los Enderman Está buenísimo eso Está buenísimo Buen detalle Buen detalle Me gusta ¡Toma! ¡Toma! Ahí está Acarro el corazón Y me lo quitan otra vez ¡Pepito! ¡Muérdelo! ¡Muérdelo! ¡Uh! Me gusta muchísimo este Minecraft Está más... ¡Ay! ¡Ah! ¡Soy un huevo! ¡Soy un huevo! ¡No puede ser! Ahí está ¡Muere, araña! ¡Muere! ¡Ay! ¡Ay! ¡Un corazón! Minecraft me ama ¡Mira! ¡Abajo dice que tengo 14 puntos! ¿Será que con eso puedo comprar la armadura? ¿Será que sí? Pero mira, todavía me falta Una habitación Otra habitación más Y ya podríamos irnos ¡Miren! La puerta de la izquierda es muy diferente Es como una tienda ¡Uy, uy, uy, uy! Ahí está ¡Ay! ¡Una bruja! ¡Uy! ¡Ay! Odio a los Endermans, eh En este modo En este juego No me gustan los Endermans ¡Toma! ¡Toma! ¡Desgraciado! ¡Uh! ¡Buenísima esa! Ahí está ¡Lo estoy matando! ¡Ya casi! ¡Listo! Chicos, si ustedes quieren probar este mapa Abajo en la descripción Les dejaré el link Para que vayan y se lo jueguen ¡Está buenísimo! ¡Y para que también tengan un pepito como yo! ¡O un gatito! ¡Mmm! ¡Mira qué bonito! ¡Cómo mueven su colita de feliz! ¡Uy! ¡Se abrió esta puerta! ¿Qué será? ¡Es como una tienda! ¡Mira! ¡Una espada! ¡Dice! ¡Uh! Pero me cuesta 20, 10 puntos esto, eh Y Power Show Booker ¿Y esto qué es? ¡Lignis! ¿Y esto qué es? ¡Uy! ¡No sé, eh! A ver Si cambiamos la... No No me gusta A ver No sé qué es esto ¡Mira! ¡Me gasté ya los puntos! ¡Esto! ¡Listo! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Es como un mazo! ¡Pero de miel! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Mejor me lo quedo! ¡Vámonos Pepito! Bueno, ya casi salimos muchachos ¡Miren! ¡Ya nos falta poquito! A ver Vamos a probar ¡Toma! ¡Uy! ¡Ey! 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 ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Mira! ¡Lance como una oveja! ¡Roberta! ¡Ataca! ¡Uy! ¡Ahí está! ¡Ataco! ¡Ataco! ¡Ey! ¡Uf! ¡Dos corazones! ¡Dos corazones, chicos! ¡Ey! 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 ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Hay que tener cuidado cuando lancemos el ataque! ¡Un corazón! ¡Un corazón! ¡Pepito! ¡Pepito! ¡Hasita! ¡Ahí está! ¡Muere! ¡Uf! ¡Murió, murió! ¡Perfecto! ¡Ahora ataco al slime! ¡Me morí! ¡Perfecto, chicos! Como vieron, tuve que repetir todo, así que no hay que morir, porque si morimos, nos toca volver a empezar. Y compré en la tiendita esta cosa de fuego que da vueltas y le hace daño a los enemigos. ¡Mire, pobre Pepito! A ver, vamos a iniciar hacia abajo, porque siempre vamos hacia arriba, así que vamos a esta sala y esperemos que este nivel sea más fácil. ¡Ahí está! ¡Uy! ¡Cada vez hay más enemigos! ¡Cada vez más hay más enemigos! ¡Uy! Lo bueno es que ahora tengo esta cosa, como que me defiende y aparte les hace como daño, ¿ves? Les hace daño sin que me toquen. Eso está súper, súper increíble. Ahí está. ¡Con permiso! ¡Quítense! ¡No le hagan daño a Pepito! Ahí está. No, es que Pepito ya no se puede mover. ¡Ey! Ahí está. Lo bueno es que tengo corazón, corazón y ya no más. Vale. ¡Siguiente habitación! ¡Listo! ¡Muera! ¡Muere! Ahí está. Oye, esta estela de fuego me ayudó, me ayudó muchísimo. Así que si alguno de ustedes juega el mapita, cómprense sí o sí esta cosa de fuego. ¡Está buenísima! ¡Ey! ¡Deja a mi Pepito! Ahí está. Odio los slimes. Odio. Imagina. ¡Ey! 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 Y que te multipliques por dos, por tres. ¡Qué horror! ¡Qué asco me dan los slimes! ¡Muere! ¡Muere! ¡Listo! ¡Uh! ¡Habitación dorada! ¡Uh! ¡Pobrecito Pepito ya está a punto de morir! A ver, vamos a ver qué hay aquí. Espero que... ¡Uy! ¿Esto qué es? ¡Shield! ¡Tenemos un escudo! ¿Y cómo lo usamos? Resistencia 1. ¡Ah! O sea, nos da un efecto. ¡Siguiente! ¡Muere Creeper! ¡Muere! Ahí está. Agarramos el corazón. ¡Uf! No, menos mal. No nos hace falta vida. Ahí está. Mira, con el fuego les hacemos daño. Y eso está buenísimo. Ahí está. ¡Ey! ¡La araña! Bueno, igual con el fuego todavía les hacemos daño. ¡Muere! ¡Muere! Y ahí tenemos un corazón. Y está buenísimo. Así no nos morimos. Ahí está. Último enemigo. ¡Lo matamos! ¡Lo matamos! ¡Ahí! Ahí está. Perfecto. Habitación limpiada. Ahí está. Perfecto. Tenemos la de la derecha. La habitación en la derecha. Y la de arriba. Yo creo que la de arriba, ¿eh? Van a ser las poderosas. ¡Confírenme! ¡Se los dije! Aquí arriba hay un cuso para curarme a mí. Y a mi perrito Pepito. Mira qué bonito es Pepito. Vale, perfecto. Entonces, ya solo nos faltan dos habitaciones. ¿Sabes qué, chicos? Deberíamos nosotros ir, salir y comprar armadura. Eso es lo próximo que haré cuando termine este laberinto. Miren. Aquí en la habitación de la izquierda hay un signo de interrogación. Así que, espero que sea un cofre. No. Pues no, no es un cofre. Es la salida. ¿Y si me compro el escudo? Sí, sí, sí. ¡Vamos a comprarme el escudo! ¡Ya vengo, Pepito! Tengo que ir al herrero. ¡Aquí estaba! ¡Señor herrero! ¡Mi armadura! ¡25! ¡Me cuesta comprarme mi armadura! ¡Listo! ¡Ya la tengo! Ahora, ¿y cuánto cuesta comprarme? ¡Cincuenta! La de Iron. Bueno, ya por lo menos estoy protegido, chicos. Miren. Ahora sí, ya voy a recibir menos daño. Y ya después puedo ahorrar para comprarme la siguiente salvadura. ¡Vámonos, Pepito! Tiene hecho un pechochito, ¿eh? Tiene hecho un pechochito. Chicos, los he defraudado porque cuando me devolví perdí todo lo que habíamos logrado. Así que me tocó volver a hacer los dos niveles que ya habíamos pasado. Y ya tengo nuevos poderes como un escudo, el fuego que lo volví a conseguir, un pez globo que me ayuda. Y aparte, cuando tengo poquita vida, como que estuneo a los enemigos. Los vuelvo más gento. Así que estoy buscando al jefe final. Bien, chicos, nuestra misión es derrotar al jefe final. ¡Con permiso! ¡Ay! Se destrozó mi escudo, chicos. Y ven, la habitación de al lado tiene como un signo de interrogación. Así que matamos a todos los monstruos de aquí. Y cuidado, cuidado. Pero eso sí, resaltar que está muy bonito este Minecraft. Está emocisivo. Ojalá Minecraft sacará más versiones como esta. Me encantan, ¿eh? Están buenísimas. ¡Hola, Pepito! Pobrecito, lo voy a olvidar. Ahí está. Según vi, podemos tener más de una mascota. Así que eso está súper, súper chévere. Vamos a ver si en este mapa encontramos al jefe final. Último cofre, chicos. Mira, ya se llenó nuestros poderes. A ver. Último cofre. ¿Y qué dice? Invisibility Potion. No, la verdad, la verdad no me gusta. No la necesitamos. No la necesitamos. Así que vamos a las otras habitaciones. Chicos, creo que encontramos la sala del jefe final. ¡El último jefe! Aquí está, chicos. Esta puerta es diferente. Es como una oscurita. Así que ya casi lo conseguimos. Estoy listo. ¿Y tú, Pepesito? ¿Estás listo? Vamos a la batalla. Ahora sí. ¿Dónde está el mero mero? Ese es el jefe final. ¡El weather! A ver. Mi arco se mejoró. ¡Muere! ¡Uy! ¡Uy! ¡Me envenenó! ¡Me envenenó! ¡Muere! ¡Mire! ¡Hay un ajolote! ¡Uy! ¡Un ajolote me está ayudando! ¡Muere! ¡Muere! Hay que esquivar los proyectiles. ¡Esquivo! ¡Esquivo! ¡Le pego! ¡Uy! ¡Uy! ¡Casito me ha... ¡Proyectil! ¡Proyectil! ¡Uy! 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 ¡Cuidado! ¡Sus secuaces! Ahí está. Hay que tener cuidado, chicos. Hay que tener cuidado. Este ya es el jefe. El jefe... ¡Uy! ¡Uy! ¡Me envenenó! Hay que tener cuidado. 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 Están soltando corazones. Están soltando corazones. Me di cuenta de que las pechugonas estas, las patas de pollo, ayudan a regenerar la vida de mis animalitos. Así que hay que tener cuidado. ¡Uy! ¡Uy! ¡Cuidado! 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 Vale. Mientras el Wither esté así, nosotros no podemos dispararle. Hay que esperar. Hay que esperar a que pase. Los animalitos sí pueden dispararle. ¿Creo que ya? ¿Ya podemos? ¡Ah no! ¡Sí! ¡Ya podemos! Ahí está. Ahí está. ¡Le matamos! ¡Le matamos! ¡Uy! ¡No, no, no, no! ¡Se volvió grande! ¡Corran! ¡Corran! Mientras esté así, hay que esquivarlo. Hay que esquivarlo. ¡Ya es el Final Force! ¡El final! Ahí está. ¡Muere! ¡Muere! ¡Uy! ¡Muere! ¡Muere! Se le estoy a pegar. No le estoy pegando nada. ¡No le estoy pegando nada! ¡Ahí está! ¡Se murió! ¡Se murió! A ver. ¿Y qué medio acá? ¿Qué es esto? Fight change. Attack. Attack. ¡Oh! Ok. ¡Y! Esta. Esta. Esto se volvió. No. ¡Mejor nos vamos! Y bueno, chicos. Si llegaron hasta aquí, comenten la palabra Wither. No olviden suscribirse. Tienen la campanita para más videos así. Si quieren parte 2, 10.000 likes. Si quieren parte 2, 10.000 likes del Minecraft 12. ¡Nos vemos! Música. 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 ¡Suscríbete!